Hello dear students, welcome to Aprendo en Casa. I am your teacher, Darwin Quiroz. This class is prepared for Pre-A1 students. Empezamos esta semana con un nuevo tema, pero antes de desarrollarlo debemos ver algunas palabras que te van a ayudar. Este es el glosario. Es decir, vamos a ver el vocabulario en inglés y en castellano. Always, siempre. Ask for help, pedir ayuda. Conduct your campaign, llevando a cabo una campaña. Do what makes you happy, haz lo que te haga feliz. Enjoy nature, disfruta la naturaleza. Every day, cada día o todos los días. Have fun, diviértete. How to protect, cómo proteger. Love yourself, amate a ti mismo o a ti misma. Mental health, salud mental. Never, nunca. Sad, triste. Think, pensar. Tips to protect, consejo para mejorar. 24th class, mental health. Para esta clase, vamos a realizar la siguiente actividad. Leerás tres posters con consejos o tips para proteger nuestra salud mental que forman parte de la campaña que están organizando un colegio. Identificarás el vocabulario y la estructura que se utilizan en inglés para dar consejos. Y el reto de esta sesión es, elaborarás un póster con los consejos en inglés e imágenes que consideras importantes para proteger nuestra salud mental. Observa las imágenes y encierre un círculo en las respuestas A, B o C. Sigue el ejemplo. Ok, actions. Vamos a ver primero seis imágenes. Estas imágenes representan cada una a una acción. Número uno, puedes ver a alguien que está durmiendo. En la número dos, a una persona que está alimentándose. En la tres, está en ejercicio. En la cuatro, está señalando con su dedo una acción positiva. En la cinco, están conversando entre amigos. Y en la seis, está haciendo deporte. Ok, empecemos para poder entender nuestra actividad. Ok, comencemos. Número uno, podemos ver a una persona que está durmiendo. Tenemos tres opciones. Eat healthy. Eat, sabemos que significa comer. Healthy es saludable. Eat healthy, se alimenta saludablemente o aliméntate saludablemente. Sleep. Dormir. Exercise. Ejercitarse. En este caso, ¿cuál sería la opción correcta con respecto a la imagen? Por supuesto, sería este. Similar a este ejemplo, van a desarrollar las demás actividades, los demás ejercicios. Pueden ver ustedes allí, número dos. Opción A, eat healthy. Opción B, play sports. Opción C, think positive. Esta parte, ustedes lo van a hacer solos. Usen diccionario si es necesario o regresen a donde hemos visto el glosario. Opción B, play sports. Opción C, exercise. Picture number four. Option A, think positive. Option B, sleep. Option C, exercise. Picture number five. Option A, eat healthy. Option B, play sports. Option C, talk to a friend. Picture number six. Option A, have fun. Option B, play sports. Option C, exercise. Como ya mencioné, lo que tienen que hacer solamente allí es marcar. ¿Ok? Es complicado. Continue. Translate these phrases into Spanish. Use a dictionary or the grocery if you need help. Follow the example. Traduce estas frases al español. Utiliza un diccionario o el glosario si necesitas de ayuda. Sigue el ejemplo. Podemos ver acá en la mano izquierda expresiones en inglés. Y a la derecha los espacios en blanco. Miremos el ejemplo. Always express your feelings. En Spanish, siempre expresa tus sentimientos. Always significa siempre. Express es una palabra que se parece mucho al castellano. Your feelings, tus sentimientos. Similar a eso, vas a hacer la traducción de las otras dos expresiones. Fun note. Fun note significa nota divertida. Regular significa en español regular. Regularly significa regularmente. En inglés, cuando vemos una palabra que termina en li, es generalmente un adverbio. Y su significado en español es mente. Miremos los ejemplos. Frequent, en español frecuente. Frequently, es frecuentemente. Similar vas a completar en el caso de slow. Listen to and read three posters about protecting our mental health. Escuchemos el audio. Listen to and read three posters about protecting our mental health. Tips to protect our mental health. Our school is conducting a mental health campaign. Here are three posters our students created. Okay, in Spanish. Nuestro colegio está conduciendo una campaña de salud mental. Aquí están tres posters que nuestros estudiantes han creado. Listen and read three posters about protecting our mental health. Poster number one. Listen to the old. Poster one. I'm Sylvia. This is my poster with tips to protect our mental health. Always express your feelings. Play sports regularly. Sleep regularly. Ask for help regularly. Ask for help regularly. Think positive every day. Okay, in Spanish. Soy Sylvia. Este es mi poster con consejos para proteger nuestra salud mental. Consejos para proteger nuestra salud mental. Siempre expresa tus sentimientos. Juega deportes regularmente. Duerme regularmente. Pregunta o pide ayuda regularmente. Piense positivamente todos los días. Poster number two. Listen. Poster two. I'm Robert. This is my poster with tips to protect our mental health. Have fun every day. Talk to your friends regularly. Poster number two. A little bit. Think positive every day. A little bit. Always ask for help. Eat healthy every day. Okay, in Spanish. Soy Robert. Este es mi poster con consejos para proteger nuestra salud mental. Los consejos para la salud mental. Ten momentos divertidos todos los días. Habla con tus amigos regularmente. Piensa en positivo todos los días. Siempre pide ayuda. Come saludablemente todos los días. Poster number three. Listen. Poster three. I'm Claudia. This is my poster with tips to protect our mental health. Always sleep eight hours a day. Talk to friends regularly. Always express your feelings. Eat healthy food regularly. Exercise every day. Okay, in Spanish. Soy Claudia. Este es mi poster con los consejos para proteger nuestra salud mental. Consejos para proteger nuestra salud mental. Siempre duerme ocho horas al día. Habla con tus amigos regularmente. Siempre expresa tus sentimientos. Come saludable. Comida saludable regularmente. Ejercítate todos los días. Write five sentences from the posters. Follow the example. Escribe cinco oraciones de los posters. Sigue el ejemplo. Bueno, ¿se acuerdan que hemos leído sobre Silvia? Y su poster es este. De este poster vamos a extraer las oraciones. Bueno, la frase exactamente. Y vamos a completar los espacios en blanco. Si se dan cuenta, aquí encontramos la palabra regularly. Entonces lo que faltaría completar es ask for help regularly. Pide ayuda regularmente. Similar a esto, van ahora a ser con el caso de Claudia. Así también con el caso de Robert. Usen los posters que han hecho cada uno de ellos para poder completar los espacios en blanco. Tick the tip that you find in each poster. Follow the example. Van a poner el check de los consejos que encuentren en cada poster. Van a seguir el ejemplo. Acá pueden ver las frases a la mano izquierda y ahí arriba los tres posters. Vamos a entender mejor con las imágenes. Aquí están los tres posters. ¿En cuál de esos tres posters se ha gustado la frase play sports regularly? Yes, en el poster número uno. Similar van a ser con las otras posters comparándolo con las frases que están publicadas. Ponen el check para poder decir que sí lo ha realizado. Notemos algo. La semana pasada aprendiste los imperativos en inglés. ¿Recuerdas de que lo usábamos? Son los que se usan para dar consejos o recomendaciones. Esta semana aprenderás el imperativo con los adverbios y frases de frecuencia. La palabra always significa siempre, regularly, regularmente y everyday, todos los días. Comparemos estos tips o consejos con y sin los adverbios. ¿Puedes identificar algunos ejemplos? Encuentra oraciones en los posters como para completar en el grupo 2. Vamos a seguirle los dos ejemplos. Grupo 1. Tenga adverbios. Play sports. Practica deportes o juega deportes. Sleep 8 horas. Duerme 8 horas. Express your feelings. Expresa tus sentimientos. Have fun. Diviértete o pasa momentos divertidos. Grupo 2. Grupo 2. Con adverbios. Play sports regularly. Practica deportes regularmente. O juega deportes regularmente. Always sleep 8 hours. Siempre duerme 8 horas. Si te das cuenta, los adverbios tienen posiciones distintas. Por lo general, van al inicio, antes del verbo, como en caso de always sleep 8 hours. Pero cuando el adverbio termina en li, este adverbio tiene que ir al final de la oración. Lo vas a ver en los posters que hemos visto antes. En la parte inferior, vas a completar con los otros dos expresiones que no tienen adverbio. Le vas a completar su adverbio. Completa la información del siguiente cuadro con las alternativas correctas. El adverbio en las oraciones complementa y da más información acerca del... Obviamente, la palabra adverbio viene del verbo. Por lo general, describe la acción del verbo. Entonces, obviamente, la alternativa A es la correcta. Número 2. ¿Qué información te dan los adverbios? Always, regularly y la frase everyday. Puedes elegir más de una respuesta. Como hemos hablado, no describe el sustantivo. Más bien, describe el verbo. Nos dice con qué frecuencia realiza una acción. Sí, es correcto. Nos da detalles más específicos acerca del consejo tip. Sí, también, ¿no? Porque nos dice con qué frecuencia lo realiza. Intensifica la urgencia del mensaje. Sí, también, ¿no? Mucho más real sea el mensaje. Entonces, las últimas tres. B, C, and D son las correctas. Unscramble the sentences to give tips for a good mental health. Follow the example. Vamos a poner en orden las oraciones para dar consejos para una buena salud mental. Sigue los ejemplos. Pueden ver ustedes ahí, love yourself. Y ahí al costado la palabra always. ¿Cómo será el orden correcto? Oh, yes. Always love yourself. Siempre ámate a ti mismo. Similar van a ser ustedes. Van a poner en orden cada una de las frases. Guíense de los modelos que se han dado en los postres anteriores. Discover the missing letters and learn more tips to protect our mental health. Follow the example. Descubre las letras escondidas y aprende más consejos para proteger nuestra salud mental. Sigue los ejemplos. Pueden ver ustedes aquí en el ejemplo la palabra for y la palabra tinto. For, vamos a ver qué significa. Cuatro. Ese cuatro vamos a buscar ahora la letra que le corresponde. Que en este caso es la letra D. Y lo vamos a escribir aquí, en este espacio. Y fifteen es quince. Y obviamente quince le corresponde a la letra O. Entonces vamos a escribir do. Do what makes you happy. Haz lo que te haga feliz. Similar a esto van a ser en los siguientes ejercicios. Recuerden chicos que para hacer el reto y todas las actividades pueden usar la computadora. Empleando programas como Word, PowerPoint o cualquier otra aplicación. Así también pueden hacerlo a mano. Pueden escribir y dibujar las imágenes que corresponden a las actividades. Usen toda su creatividad para ambos tipos de trabajos. El reto. Create your poster with tips to protect our mental health. Use Sylvia, Robert and Claudia's posters as examples. Include images that represent your tips. Use your own pictures. You can throw, take photos, cut from magazines, download images or edit existing pictures and brace. Crea tu poster con los consejos para proteger nuestra salud mental. Utiliza los posters de Claudia, de Sylvia y Robert como ejemplos. Incluye imágenes que representen tus consejos. Utiliza tus propias imágenes. Puedes dibujarlas o tomar fotos, cortar las revistas, descargar imágenes o editar imágenes y existentes. Paso número uno. Selecciona tres frases para proteger nuestra salud mental. Puedes rescatarlas algunas de los postres que han visto como modelos. O si no, también buscar en internet algunos consejos. Que sean breves, que sean pequeños, nada más. Encuentra imágenes o dibuja imágenes que representen las tres frases. Recuerda que también puedes recortarlas. Step 3. Create your poster. Y obviamente el paso número 3. Van a crear un poster. Y lo van a hacer usando este modelo. O pueden usar otro modelo también. Pueden crear ustedes mismos. No se olviden que debe ir un título, la imagen y al lado el consejo. Y en la parte inferior deben poner sus nombres y apellidos. Esta ficha es importante. El poster tiene tres consejos o tips usando el imperativo. Si cumple con ello, va a ser correcto y yo también lo voy a considerar para su nota. Cada imperativo incluye un adverbio de frecuencia, como always or early or everyday. Los consejos realmente ayudan a tener una salud mental. Cada consejo está representando por la imagen o imágenes del poster. Tengan en cuenta estos elementos para que puedan realizar su poster. Ok chicos, cuídense bastante. Goodbye.